Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. En el día de hoy os traigo la review, el análisis, la opinión de la película recién estrenada en Netflix, Homunculus. Una película japonesa que ha tenido cosas muy interesantes y otras que no tanto. Vamos a pasar a analizar, a decir lo que más nos ha gustado y qué es lo que menos, y a ver qué os ha parecido a vosotros. Para eso tenéis los comentarios, para que dejéis abajo toda vuestra opinión, qué es lo que más ha gustado toda la peli, qué es lo que menos y demás. Así que sin más, vamos al lío, pasamos a la review. Café con Series, vuestro canal, mientras vosotros queráis. Bueno pues, Homunculus. Homunculus es una película que ha estrenado hoy mismo Netflix, es una película japonesa que, para los que lo queréis saber, no, no está doblada, está subtitulada, pero es una película que yo, al que os guste el género, os la recomendaría mucho. Es una película basada en un manga, un live action, del manga homónimo, Goayano, protagoniza esta adaptación del manga de Hideo Yamamoto, y la verdad que es una película que tiene varias fases, vamos a llamarlo así, tiene varias fases. A Kochi, nuestro protagonista, vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que ha sido la película, sin entrar en muchos spoilers, simplemente para saber de qué va, y después vamos a valorar lo que nos ha parecido lo mejor de la película y lo que menos. Na Kochi, nuestro protagonista, es un indigente que vive en su coche y que recibe la oferta de trabajo de un científico que quiere hacerle una trepanación en la cabeza. Na Kochi es una persona que ha perdido la memoria, que vive, ya os digo, en la indigencia, y realmente no le interesa tanto el dinero, pero acaba aceptando la oferta de este profesor. A Batuito, el profesor, le hace la trepanación, o sea, le hace un agujero en el cráneo para que pueda expandir su cerebro y pueda llegar a conseguir muchísimas más cosas despertando gran parte de su cerebro. Nos hablan de que el cerebro humano solo aprovecha el 10% de su capacidad, que los niños tienen un agujero, un hueco, que al año y medio se ha cerrado y entonces ya le presiona el cerebro y el cerebro solo funciona la parte esta del 10%. Haciendo ese agujero en la gente, este médico quiere expandir el cerebro de las personas y que puedan llegar a conectar y a ver el mundo de una manera mucho más intensa. De hecho, las primeras pruebas que le hace tras hacer la trepanación es el juego este típico de la carta de que es lo que estoy viendo y tal, y vamos subiendo de nivel cada vez más. Este experimento científico se supone que va a durar siete días y de buenas a primeras nuestro protagonista empieza a ver personas de manera muy extraña, deformadas, como cambiadas, una chica como de arena, un hombre como de agua y vamos viendo cómo eso va reflejando su ser interior, cómo eso es la trepanación ha hecho que él pueda ver los miedos, los traumas que cada una de las personas tiene y de hecho empieza a ayudar a resolver estos traumas. Aquí empieza la película a dar una serie de giros bastante intensos y quizás sea la parte que más me ha chocado y me ha dejado, sobre todo con alguna escena, un poco más descolocado. Vamos a hablar de lo que nos ha gustado, ya sabéis más o menos de lo que va, la película tiene mucho más de lo que os he dicho, y vamos a hablar de lo que más nos ha gustado y de lo que menos. Me parecen unas actuaciones muy buenas, sobre todo la de su protagonista, Goallano, me parece que hace un papelón, ya lo vimos en Twisted Justice, también me gustó mucho el papel que hizo. No es el protagonista total de la película, pero sí que es el protagonista principal y con el que vamos viviendo cada una de las experiencias. Las actuaciones, ya os digo, muy bien todas, muy bien todas, muy intensa, la película en sí es bastante intensa, bastante asorbente, unos efectos especiales bastante buenos, no me han parecido muy bien hechos. Alguna cosilla ahí de CGI es rara, pero en el 90% de los casos la verdad que son muy solventes. En cuanto a la dirección, incluso el guión, creo que hay unos giros de guión. La película tiene un inicio muy bueno, un desarrollo ahí un tanto extraño y al final vuelve a ser bastante bueno. El medio, el desarrollo de la misma donde se producen una serie de giros extraños, que quizás son típicos del cine japonés, pero en esta película incluso se llevan un poco más allá y dejan un poco descolocado. No a todo el mundo le va a gustar esta película, pero yo ya lo he dicho que está basada en un manga, yo no he leído el manga, pero creo que intenta reflejar fielmente lo que fue el manga. Los que hayáis leído el manga, dejad en los comentarios que os ha parecido a vosotros. Yo creo que es un intento de llevar el manga a live action bastante queriendo respetar la esencia del mismo. El manga se ve tanto en las imágenes como en los arcos de los personajes, lo que hace que quizás queden un poco estereotipados, pero en general está bastante bien. Bueno, ya os digo, una película que mezcla un momento muy bueno con otros que no tanto, sobre todo ese desarrollo, esos giros que pega en un momento dado, acaban chocándote un poco. No sé, no sé, no sé qué os ha parecido a vosotros. En general vamos a decir que la película está muy bien, una película muy bien que yo creo que a los amantes del género les va a gustar mucho, a los que no sean amantes del género creo que no tanto. Y que es una película disfrutable para todo eso, para todos los amantes del género, a los que yo creo que a los que habéis leído el manga os va a gustar, porque yo creo que intenta ser bastante respetuosa con el material original, aún no habiendo leído el manga, por la forma de expresarse de la película, yo creo que lo que intenta es eso, ser muy respetuosa con el material existente. Y poco más gente, no sé qué os ha parecido a vosotros la película, dejádmelo en los comentarios, yo creo que es una buena película, una película que merece la pena, y espero que me digáis vosotros qué opináis de ella. Así que sin más, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, dar a like, activar la campanita, para que siempre lo avise cuando haya un vídeo nuevo, y comentad, ya os lo he dicho varias veces, comentadme vosotros qué opinión tenéis de la película, qué os ha parecido, os ha gustado o no os ha gustado, comentádmelo vosotros en los comentarios, que para eso están. Así que nada más, nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. Hasta pronto.